¡Es! Acá estaba volando con Martín, Martín, ¿cómo va todo? Acá vimos un cóndor hembra, ¿no? A ver si la volvimos a ver. ¡A mí nada de Alice! Me enamoré de Córdoba y tenía que volar para la meta acá, ¿cómo volvieron? Me voy a tatuar las sierras. Va a ser mi primer toto. ¿No tenés nada? Nada. Lo hizo mi amigo. Una sierra que me gustó, se compre dentro para arriba, ¿verdad? ¡Dale, metete! ¡Dale! ¿Dónde estás, Alice? ¿Dónde estás? ¡Dale mío! ¿Cómo metete? ¿Qué pasó? Porque está... o sea, nosotros tenemos una térmica acá. ¡Claro! Ya tenemos que utilizar entre todos. ¿Y dónde? La térmica tiene un tamaño, si él no logra meterse en la sierra. ¿Quién es el que está en la sierra? ¿Quién es el que está en la sierra? Yo no... Ah... Ah... Un deportivo solo. Ah, ok. Es el guille que veo. El de allá. El de amigo. Gracias, muchas gracias. Gracias, el color. ¡Ja, ja, contenta la caja! ¿Cómo es? ¡Sí, obvio! Con las felicitaciones. Sí, hay que agradecer, siempre. ¿De dónde estoy? Bueno, te cuento, esta es la sierra de Puniputón. ¡Ah, mi puto! Sí, aquí es el pique de Cruz del Eje. ¡Ah, Cruz del Eje! Y es el río que está acá, es el río Pinto. Río Pinto. ¿Y acá se puede ir? Sí, ahora se puede ir, se puede bajar. ¿Y dónde está Capilla? La rica está para allá, el tarpizón, por allá. ¿Ese es el río? Sí. ¡Ay, Uri, yo te instalé de noche! ¡Uri, dale! ¡Qué hermoso hacer esto todos los días! ¿Cómo, cómo? ¡Qué hermoso hacer esto todos los días! Sí, trabajar de esto, llevar a la gente a una... Sí, te felicito. Me encanta, hermoso. Vamos a hacer un girito. Dale. ¡Uh! Lo que pasa es que yo soy paracaidista desde 22 años y después se hice de paracaidista. Yo ahora tengo unos 15 de paracaidista, unos 28 de paracaidista. Yo tenía un paracaidista en Nueva Zelanda. ¿Y qué tal? ¡Hermoso! Es otra cosa igual. Y bueno, es mucho más intenso. Sí, como la caída. Después has tenido un momento casi que no me haces esto, pero que sí, estás sentadita así, cuando despedes, viste, estás un momento así como mirando también. Pero sí es la arena de caer. Pero aparece, me dio a la cara, sé, como que todo el rito. Fue genial, estás teniendo. Fue genial, estás teniendo. Guau, nunca vi una cóndora tan de cerca. Tan de cerca, bueno, esta es la magia de ver el paracaidista. Es hermosa. Y hay una sola, está para nosotros. ¡Uh! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Ah, ah, ah! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Un placer! ¡Ah! ¡Chau! ¡Saluda! Chau 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 chau